Hola amigos, ¿qué tal? Increíble noticia. Un investigador del Instituto Nacional de Salud creó una prueba que detecta el COVID-19 en menos de una hora. La investigación se pondrá a prueba durante tres meses y contó con el financiamiento del CONCITET por 300 mil soles. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. El Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud informó que se creó una prueba molecular para el diagnóstico del COVID-19 que brindará resultados en menos de una hora. El biólogo genetista del INS Eduardo Juzgamaita, creador de la propuesta de la prueba molecular, explicó que ésta se desarrollará y validará con el método RT-LAMP, que permite la detección y una alta cantidad de copias de una región específica del genoma del virus. El investigador detalló que la investigación durará tres meses y que constituye un gran aporte del INS, pues permitirá identificar de forma visual, exacta y rápida las infecciones por COVID-19. En centros de salud de atención primaria con condiciones mínimas de laboratorio. Por ser una prueba portable de fácil uso, no necesita personal altamente especializado y será de mucha utilidad para el manejo personalizado de cada paciente. De aquí en menos de tres meses, estamos mayo, posiblemente en julio, fines de julio, ya tengamos la prueba validada. La prueba molecular propuesta es rápida, funciona en una temperatura constante en comparación con otras pruebas moleculares que necesitan varias temperaturas, no requiere equipos complejos ni costosos y puede ser realizada en un termobloque simple o en un baño maría, comentó el investigador. Utiliza solo una temperatura para la detección del virus. Esto quiere decir que no requiere equipos complejos y solo basta un termobloque simple o un baño maría para que se desarrolle el proceso. Posee una alta sensibilidad, mayor que otros métodos moleculares, por lo que esta prueba tiene el potencial de diagnosticar no solo a pacientes con sospecha de COVID-19, sino además a pacientes asintomáticos que usualmente tienen una baja carga viral. Pues si bien la prueba molecular rápida detecta una región específica del genoma del virus en 30 minutos, cambiando de color, dando un resultado positivo o negativo, explicó. Al producirse una alta cantidad de copias del gen, esta prueba molecular rápida genera una turbidez en la solución produciéndose un cambio de color, indicando que el paciente es positivo a COVID-19, por lo que los resultados de la prueba molecular son analizados de manera visual y no necesita de reactivos o equipos adicionales para su lectura. Por tal motivo, su proyecto ganador recibió el financiamiento de 300 mil soles en el marco del concurso organizado por el Concitec y Fondesit para los proyectos especiales en respuesta al COVID-19. Creemos que esta es una buena noticia para el país debido a que este proyecto podría ayudar a la detección del virus e incluso a menos inversión en compras extranjeras. ¿Crees que ha sido un gran logro por parte del personal médico del Perú? Deja tus opiniones al respecto en la parte de abajo. No olvides suscribirte, darle like, compartir este video y recuerda, quédate en casa. Hasta luego.